Caserón deshabitado No fue un sueño, lo vi. La nieve ardía. Ángel González La ventana abierta del caserón abandonado donde dormita el viejo invita en otoño a las hojas muertas a refugiarse del frío junto a la chimenea. La víspera de año nuevo un familiar del octogenario franqueará el portón de la entrada y descubrirá el cuerpo inerte al que alguien cubrió las piernas quebradas con una manta de cuadros idéntica a la que cada tarde abrigaba al anciano en su niñez. Gracias por ver el video.